¡Ey! Muy buenas a todos, estamos hoy con nuestro cuarto episodio de Happy Wheels Bueno, vamos a ver que nos presenta hoy nuestro superjuego A ver, a ver... Neon Sword Throw A ver, que tenemos por aquí... Bueno... A ver... No me acuerdo ni como se coge... Casi... ¿Cómo se cogía, maldita sea? No... Tampoco... Ahora... Ahora... Vale, vale... Vale, vale... Nada... Fail, fail... A ver... Estoy desentrenado... En serio, tío... No sé como se coge una maldita espada... Ahora... Toma... Ahí... Toma ahí... Esta última se va a poder coger, pero... Toma, gordo... Vale... Vamos a hacer un Restort de nivel... Oh... Oh... Me he matado yo... Me he matado yo... No pasa nada... No pasa nada... ¿Cómo debe empezar? Hay que persistir... Hay que persistir... Toma, Santa Claus, te he clavado la hacha... Toma... JB... Ahí... Vale... Oh... Que buena... Oh... Oh... Casi, casi... Ay... No... Demasiado corto... Vamos... Toma... En toda la barriga... Vale... Ahora viene algo complicado... Míralo... Míralo... No... Vale... Vale... Fail, fail... Vale... Vamos... A probar otra vez... Oh... No... No... Vamos a ver si podemos coger... Si... La puedo coger... Vale... Vale... Ah... La cojo... No... Vale... Fail... 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 Bueno... Una última vez para probar... A ver... Vamos a seguir... Estoy vivo... Sácatelas de ahí... Sácatelas de ahí... Bah... Da igual... Fuera... Otro... A ver... A ver... My first... My first village... ¿Qué es esto? ¿Y esto? A ver... Me he suelto... Uy... Uy va... Uy va... Eh... Ah... Vale... 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 Madre mía... Agárrate... Agárrate por Dios... Toma... 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 Toma sangre... Esto es sangre... Y no... Quentin Tarantino... Uy... Madre mía... Para adelante... Vamos... Que estamos en época de Navidad... Hay que matar a los Papas Noeles... No... 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Me he cortado yo mismo? ¿En serio? Vale... Vale... No pasa nada... Vale... 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 Hay que controlarlo... Hay que controlarlo... Vale... Vale... Estamos on fire... Vamos a recortar... Pam... 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 Toma trituradora... Tengo una trituradora... No... Tío... ¿Por qué? ¿Por qué se engancha conmigo? Madre mía... Uy... Se ha bogeado... Uy... Se ha muerto... Se ha muerto... Coche... A ver... Una última vez... Toma... Toma la cabeza... Me acabo de reventar la cabeza... Tío... A ver... A ver... Ahí... Ahí... Agárrate... Agárrate bien... Que nos los comemos... Vamos ahí... Vamos ahí... Trata de... Quitarte... Madre mía... Tío... Es que... No entiendo por qué explota... Da igual... Gorilla Mech... Y esto... A ver... A ver... Oh... Madre mía... A ver... Oh... Madre mía... A ver... Oh... Arriba... Toma... Bueno, 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 vale, nada, muerto, ha estado bien, ha estado bien, es un buen juego. The Bedroom, ni Willyrex se lo pasa, a ver, a ver, madre mía, déjame jugar, yo quiero jugar, yo quiero jugar, ¿por qué no me dejas? Déjame jugar, déjame jugar, por favor, vale, cuando lloras lo haces. Pues claro que no se lo pasa Willyrex, si se peta, tío, que asco, a ver, otro, otro, Neon Ball Throw, a ver, creo que este, ah, help, vale, bien, bien, die, win, ah, sí señor, vale, déjate caer, victoria sin pierna, bien, 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 bien. Estamos a un faller, estamos a un faller, eh, ta, 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 lol, level 2, a ver, al abuelo se le escapa la cabeza, al otro también, al papá, a Timmy, al pequeño hombre, al gordo, o sea, el aprendiz de Santa Claus no está, Santa Claus, madre mía, ya no cuento las víctimas, ya no sé cuántas víctimas he hecho, ah, trata de arrancarlo, por Dios, oh, qué velocidad, qué velocidad, madre mía, madre mía. Oh, y una estaca en la barriga y sigue vivo, eso sí que es, tardo todo por el equipo, a ver, a ver, 100 ways to die, a ver, wait for skin, holding TNT, toma, muy bien, flying a link, toma, oh, oh, qué peligroso, Broke my dick, toma, 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 Tinkerbill's bones, ¿y esto? Toma, oh, oh, se le ha roto todo, Broke my head, oh, ahí le ha arrancado la cabeza, rain of pain, oh, Dios, toda la roca no mata, go back, go back, it's a trap, toma, ahí está, está acá, Drills with pain, ah, tío, ah, qué dolor, Happy Meals, madre mía, qué mal rollo, qué mal rollo la gente, está súper loca, a ver, la siguiente, bueno, espérate que se cargue, a ver, qué tenemos por aquí, PewDiePie, no, Fantasy Dreamland, a ver, vamos con, Sí, uy, ¿y esto? Madre, madre mía, pensaba que me estaca, toma, ya tienes la primera en la frente, bien, 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 es un buen comienzo, es un buen comienzo, vamos ahí, toma, vale, bueno, bueno, pues sí, ¿no? Empezamos bien, a ver, dejamos que pase la espada y ahora corre, 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 vale, vale, estamos vivos, estamos vivos, hemos pasado la primera, toma, la piedra, a ver, arriba, arriba un poquito, a, I get the yellow boxes, I'm rich, vale, oh, cuidado, ¿y esto? Ah, pensaba, jolín, qué mal rollo de nivel, eh, toma, no he podido leer, no he podido leer, ah, vamos, vamos, vale, vamos ahí, a tope velocidad, vamos con los demonios y me lo paso, sí, backflip, 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 frontflip, 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 y frontflip para acabar, bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy, like, eh, ayuda mucho, como siempre, y nos vemos en el siguiente episodio, hasta la próxima, adiós.